El intérprete puertorriqueño N.W.A. preocupó a sus fanáticos tras un posteo que se hizo en la cuenta de Instagram En el que el cantante dejó un texto muy sentido y los fanáticos temen que se trate de una despedida de la música Hace unas horas el artista posteó una imagen con un texto que decía Algunos días necesito sexo, algunos días necesito amor, algunos días no necesito nada de nadie Algunos días siento que quiero salvar el mundo, otros días solo quiero verlo arder Algunos días me siento muerto y en otros sobrevivo, por eso me voy, adiós Aunque actualmente el cantante está pasando por un buen momento profesional Tras el estreno del remix de Diosa en colaboración con Nati Natasha y Mike Tower El mensaje desató una ola de rumores en torno a la carrera del artista Es la primera vez que Manuel Santiago, como es un hombre verdadero, deja este tipo de mensaje en las redes Y esto despertó la alarma de sus followers Aunque varios lo asociaron de inmediato a su música, hubo algunos seguidores que pensar que se trata de una crisis de pareja Anuel está actualmente de novio con la también cantante Karol G Con quien hace bastante no se le ve en las redes ¿Qué habrá querido decir? Desde hace meses se viene rumoreando que Karol G y Anuel AA ya no están juntos O que si continúan están atravesando por una dura crisis que los llevaría a la separación Todo comenzó luego de que dejaran de mostrarse en redes sociales Y además por un viaje de solitario que hizo la colombiana a su país Durante todo este tiempo los artistas no se habían referido al tema Y escasamente intentaron apagar los rumores al compartir contenido que los vincula Pero sin mencionarse o hacerse un halago Sin embargo, ahora parece que no puede más con la situación Y uno de ellos ha salido a evidenciar lo triste que se siente Hace tan solo unos minutos Anuel tomó su cuenta de íntegra Donde acumula 23.4 millones Y compartió un emotivo mensaje con el que aclara todo su sentir Y además con él que anunció su retiro de la vida de Karol G Algunos días necesito sex, algunos días necesito amor Algunos días no necesito nada de nadie Algunos días siento que quiero salvar el mundo Otros días solo quiero verlo arder Algunos días me siento muerto Y en los otros sobrevivo Por eso me voy, adiós Fueron las palabras que escribió y con las que de inmediato Preguntó a sus admiradores Es evidente que el artista de ella quiere beber La está pasando realmente mal y no aguanta más su situación amorosa Sumado a esto, el escarnio público que recibe día a día en redes Y la presión por mantenerse como uno de los máximos exponentes del género urbano Ha sido un cóctel fatal que le ha sacado factura En estos momentos, una gran multitud de fanáticos está alarmada Por el estado de su ídolo Ya que temen que arremeta contra él mismo y contra sus más allegados Sin embargo, lo único que pueden hacer es darle ánimo Y hacerle saber que todo pasará a través de la sesión de comentarios Por su parte, Carlos G. encendió las redes sociales Con la publicación de su nuevo sencillo bichota En la que puede ver en una faceta bastante sensual La colombiana es una de las cantantes urbanas con más éxitos en las plataformas de audio Y sus victorias apenas están comenzando Ya que ha demostrado que cada una de sus tonadas Enseguida es capaz de volverse viral Las escenas del video muestran una versión diferente De lo que nos tenía acostumbrado La novia de la novela Los cameos incluyen una parte en que sale cabalgando Y otra en la que se ve completamente tatuada Con un conjunto de color morado Tomando en cuenta que su tortolito tiene múltiples pinturas en su cuerpo Parece ser que la estrella también es una aficionada de los dibujos en su piel Todo indica que los tatuajes solamente fueron parte de un look para la grabación Que en menos de 24 horas de su publicación de YouTube Acumula 4.5 millones de visualizaciones Igualmente, en la red de la camarita La cantautora de 29 años subió a una galería de imágenes En la que relata que se siente feliz de ser mujer Y no se avergüenza de hablar de su privacidad Esta reproducción se suma a Ay Dios mío Que también fue lanzada durante el aislamiento preventivo Causa de la pandemia Y aún está en tendencia en el internet ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!